Celestial Estéreo ¿Te levantas más cansado de lo que te acuestas? Quédate con nosotros, tengo una palabra de esperanza para ti Cordialísimos saludos hermanos amigos, bienvenidos Usted está en sintonía de Celestial Estéreo Héctor Iván Alarcón le acompaña El devocional de hoy está en el Salmo capítulo 4, el verso 8 que dice En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado ¿Te levantas más cansado de lo que te acuestas? Y es que nadie se acuesta para levantarse más cansado o agotado de lo que terminó el día anterior Uno va a la cama a descansar y recuperar las fuerzas que perdió durante el día Pero resulta que te levantas aún más cansado, más agotado de lo que te acostaste la noche anterior Entonces algo anda mal, debes preguntarle a Dios, consultar un médico, analizar en ti mismo y responderte por qué no estás descansando bien Y es que pensar en los problemas te hace vivir cansado y sin esperanzas Hay muchas personas que empiezan su día cansados y frustrados porque no pudieron dormir bien Y la mayoría atribuye la falta de descanso a la preocupación, a los problemas que tienen Pero, ¿pensar en los problemas ayuda? Si te acuestas a las 3 de la madrugada y te levantas a las 6 de la mañana pensando en tus problemas ¿En qué te ayudó? ¿Resolvió el problema que tenías? No, al contrario, estás en peores condiciones para afrontar esa situación Por lo tanto, no fue inteligente que pasaras toda la noche pensando en cómo resolver ese problema Lo mejor que debes hacer es dejar tu situación en manos de Dios y descansar bien No puedes permitir que el problema te robe el sueño y te haga empezar tu día cansado Tienes que orar y descansar en paz El salmista David, antes de poner la cabeza en la almohada, hacía esta siguiente oración En paz me acostaré y asimismo dormiré Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado Tú también puedes hacer esa oración y dejar en manos del Señor Dejar en manos de Dios tus problemas Y así te sentirás libre y con fuerzas para seguir adelante Aunque tu situación sea complicada, necesitas descansar bien Quizás mañana venza la cuota que debes pagar al banco Y no tienes la cantidad de dinero que necesitas Es más, posiblemente ni siquiera tienes un centavo del monto total que debes pagar Y la situación con tu familia y trabajo parece no tener solución Tal vez me esté escuchando alguien que esté a punto de divorciarse O que estén a punto de echarlo del trabajo Tal vez en el hospital, desahuciaron a un ser querido Tal vez le dieron un mal diagnóstico o que le quedan pocos días de vida Tal vez te dijeron que alguien está pasando por una situación crítica Cierra tus ojos y habla con Dios Recuerda que tu ayuda viene del Señor Creador del cielo y de la tierra Quien ha prometido suplir todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria Tu socorro viene de aquel que dijo Clama a mí y yo te responderé Preocuparte durante la noche y no descansar bien no va a resolver nada Por lo tanto, ora al Señor Duerme tranquilo, descansa en sus brazos Y mañana estarás en mejores condiciones Con una buena actitud Sabiendo que Dios algo va a hacer De algún lugar vendrá tu socorro De algún lugar saldrá esa solución a las deudas A las cosas en tu matrimonio El trabajo mejorará Y Él se glorificará en la enfermedad de tu ser querido De esa persona que está en una clínica Con un pronóstico reservado Acuéstate cada noche con esa convicción Y con la seguridad en tu corazón De que Dios está en control de todas las cosas El Salmo 128, el versículo 1 dice Dios bendice a todos los que obedecen y siguen sus enseñanzas Si tú eres uno de ellos, Dios te bendecirá mucho En el seno de tu hogar comerás y disfrutarás de lo que ganes con tu trabajo Tu esposa tendrá muchos hijos Parecerá un racimo de uvas, dice esta versión Nunca en tu mesa faltará la comida Y tus hijos crecerán fuertes como los olivos Así es como Dios bendice a todos los que obedecen Que Él te envíe ayuda desde el santuario Que Él te conceda grandes triunfos Celestial Estéreo Bendiga tu pan y tu agua Lleve la enfermedad y la plaga lejos de ti Y que conozcas la bendición del Señor que te prospera Y no trae consigo dolor La bendición del Señor en tu casa En tu canasta En tu semilla En tus hijos y en tus hijas Y cuando alcanzas la victoria Celestial Estéreo Gritaremos con gozo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!